Me alejo de ti, como quien se corta un brazo virulento, un poroso puño o la mano mordida por el sol. No consideré que mataras mujeres, no anticipé que sangrarías a tu hermana. Nunca me di que tomaras al mundo, al universo, como una propiedad. De haberlo sabido, por compasión, tiernamente, te hubiera arrancado con un cuchillo de mis entrañas. La poesía es conflicto y reflexión.